Mi amada familia cananea, este domingo que viene ya es nuestro cuarto y último domingo. Por lo menos de este año, seguiremos las instrucciones de Dios, por supuesto, pero este es el cuarto y último domingo de la instrucción que Dios nos dio de reunirnos por cuatro semanas, por cuatro domingos a orar y a clamar por nuestros hijos. Ven, te espero, trae a alguien contigo, trae a una madre que la ves angustiada por sus hijos o a un papá. Ven, vamos a unirnos como iglesia y a cumplir el llamado que Él nos dio, que es orar, clamar al cielo. Él nos oye. Cuando oramos con fe, Él nos oye. Cuando oramos en el nombre de Jesús y cuando oramos de acuerdo a su voluntad, todo lo que le pidamos, todo lo que le pidamos, ya Él nos los ha dado. Así que Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de sanidad. Dios es un Dios que libera, que perdona, que sana. ¿Qué planes Dios tiene con tus hijos? Dios lo sabe. En oración Dios te lo revela a ti. En oración Dios te revela cómo Él quiere que tú ores por tus hijos de aquí en adelante. Es una estrategia del cielo. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y la oración es el arma más poderosa que Dios les ha entregado a sus hijos para la victoria. Así que los espero el domingo. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.